Fuera, esto es muy fácil Te va a tu casa Tranquilito, factoriza el número ¿Tú tienes prisa? No, ¿no? No factoriza Cuando termina en cero, después factoriza por 2 y por 5 Entonces yo voy rapidito y lo factorizo por 2 y por 5 ¿Vale? Y ya 32 entre 2 es 16, entre 2 es 18 ¡Javid! ¡Javid! ¿Está con tu padre este fin de semana? Ah, que todavía está llorando de la hostia que le he dado ¿Está con tu padre o no? Yo tengo ganas de ir a bucear con tu padre a ver si lo hago ¿Qué hago aquí? ¿Cómo saca esto que es lo que es? Pues yo hago grupitos, como la raíz 4, hago grupitos de 4 en 4 Por ejemplo, aquí voy a poner Yo he elevado a 4, pero yo no puedo hacer más grupos de 4 Porque ya me quedan 2 nada más 4 y 2 son 6 Pero este grupito de 4 Como una propiedad de la raíz que dice que se pueden separar De nada, a ver Respeto con los niños Que luego dicen los niños ¡Qué bien! La gente mayor ¿Vale? Y 2 elevado a 2 es 4 por 5, 20 Así que lo dejo ahí ¡Uh! 1.562 Fue el año ¿Qué pasó en 1.562? Buenos días, buenos días ¿Otro? ¿Qué tan veces lo que ha hecho este fin de semana? ¡Hum! ¿Qué os creí que os podéis escapar? ¿Dónde hay un hueco? ¿Yo sigo? ¿Otro? ¿No? Voy poniéndolo aquí ya Porque si no 98, ¿no? Entonces ¿Qué es raíz cuadrada, no? Es raíz cuadrada de 2 elevado a 5 Por 7 elevado a 2 Entonces, ¿cuántos grupitos puedes hacer aquí de 2 en 2? ¿5 o no? No 2 y 2, 4 Y 1, 5 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1 Es lo mismo que 2 elevado a 5 ¿Por qué? Pues sumamos los exponentes Pero agrupaditos Para poder separarlos Raíz cuadrada de 2 al cuadrado Por raíz cuadrada de 2 al cuadrado Por raíz de 2 Que aquí no se puede hacer nada Por raíz de 7 al cuadrado ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado? 2 2 Aquí otro 2 7 ¿Y ahí no se pone elevado a 2? Sí, no hace falta ponerlo en ningún lado Lo estoy poniendo para que vea que Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Ahora te voy explicando a los demás Que guapo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!